¡Hola, Polinesios! Bueno, este vlog es un poco diferente porque... Hoy es el día de niños. Y como ustedes nos lo estuvieron pidiendo... Polinesios, estamos en esta hermosa ciudad que a mi la verdad me encanta, me encanta mucho. Solo la playa de la parte de Santa Mónica. ¿Dónde vamos? Cuéntanos. Eh, desperté y quedé dormido. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super felices. ¡Hola, Polinesios! Bueno, les vamos a enseñar unos videos de nuestras últimas vacaciones. Que fue en una tienda de mascotas que está muy... ¿Cómo están? ¡Claro que la dijimos bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!